Hola a todos, bienvenido nuevamente a nuestro canal. Todo inicia con un llaverito. Sigue la gorrita. Todo detrás de un sueño. Definitivamente nadie niega que adquirir un vehículo premium es una situación muy especial. Después viene el escalonamiento. Aquí le digo escalonamiento. Entonces después compramos un BMW el más barático que consigamos. Ya nos gusta lo que nos ofrece BMW después. Empezamos con una clase E. Cuando llegamos a cierto nivel una clase M. Y cuando llegamos a la clase M ya queremos algo más especial. Y esa clase especial es la que nos tiene el día de hoy aquí. Estamos en el centro ecuestre del sol. Vía, para los que vivimos en Costa Rica, vía hacia Ciudad Colón. Un espectacular escenario. Caballos alrededor. Naturaleza. Espectacular amistades acá. Y nos trae la X6M V8 5.0 litros. Modelo 2014. Y ojo, aquí viene lo especial. Este es el paquete M Designed Edition. Una de 100 unidades a nivel mundial. Ese es el vehículo que les voy a presentar el día de hoy. Y ojo, aquí viene lo especial. Empezamos nuestro video de detalle del vehículo Un vehículo fantástico de conocer Como siempre quiero darle los detalles técnicos primero Ok, estamos hablando, recuerden Uno de 100 unidades Eso es lo que lo hace tan especial Eso es cuando llegas a un nivel en el que ya quieres algo para coleccionar Algo para divertirte Algo para dejarlo ahí Incluso hasta para que se valorice Vamos a hablar de potencias y velocidades Velocidad máxima limitada de fábrica Obviamente 250 kilómetros por hora Porque nuestros seguidores nos preguntan que por qué 250 No, el carro pasa de ahí Electrónicamente lo limitan las fábricas Por cuestiones de seguridad y normativas De la mayoría de los países El 0 a 100 lo hace en 5.4 segundos Con los que me preguntan el consumo permanentemente Este vehículo anda en el orden real De los 12.8, 13.8 Ahora, como tenemos un V8 de tanta potencia Normalmente vamos a tender a acelerarnos más de la cuenta La cifra se nos puede subir hasta los 20 litros cada 100 kilómetros Y ahora, si lo que queremos es diversión Pues lo pagamos, no hay ningún problema El peso Hablamos de un peso muy contenido para mí De 2.265 kilogramos La capacidad del combustible son 85 litros La capacidad del baúl son 570 litros Recuerden que tiene una capacidad menor que la de la BMW X5 normal El motor estamos hablando de un motor V8 De 555 caballos 680 newton metros Y el par máximo es de 600 newton metros La caja es una caja automática de 6 velocidades Tanta potencia La bajan las velocidades para que lo sepan Y es X-Drive Recuerden, no ese X-Drive Tracción total El carro se modifica completamente Solo usted no se encarga de nada Los discos de frenos son de 385 milímetros Y los aros que tenemos son especiales de 21 pulgadas De medida mixta Este color tan bonito que tenemos Se llama blanco Alpine waist Las sillas son en piel napa Negra Swartz Y las costuras son rojas Y se llaman Vermilion Rot Vermilion Rot Eso ya se los voy a mostrar enseguida Son datos importantes Ahora, vamos a conocer el vehículo Estamos hablando de un modelo 2014 Ojo, ¿por qué les traigo el 2014? Porque definitivamente es un vehículo Que es súper coleccionable Y a pesar de ser 2014 Ya trae la tecnología que traen los vehículos nuevos de hoy Vamos a empezar por el frente Si mostramos el frente Miramos que ya tenemos la tecnología LED Ojo, desde el 2014 Luces LED Lo cual es una ventaja enorme y espectacular Porque ya es una cuestión de seguridad Un frente muy deportivo Con un paquete negro que se ve muy lindo El paquete black Ven incluidos los retrovisores Y la parrilla Ahora, tenemos un enorme difusor De un diseño espectacular ¿Por qué me gusta el diseño? Miren esto acá Es como un ala flotante Y es en carbono Lo hace ver espectacular Ahora, el paquete del vehículo Lo que hace este design Es que lo modificaron Externa e internamente Para que fuera mucho más deportivo Ojo con algo El vehículo de fábrica Salió con unas franjas M Sale con franjas Encima del techo Encima de la tapa En la parte trasera De la compuerta del baúl Y laterales Muchos clientes Se lo han quitado Para que el carro No se vea tan Digámoslo estrambótico No sé si es la palabra adecuada Pero es la que se me ocurre Ahora Yo se las hubiera dejado Porque aunque no me gustaran Porque a mí tampoco me gustan mucho Pero hacen parte del distintivo Que la marca le quiso dar Ahora Es un adhesivo Que obviamente Si se le quisiera volver a poner Se le pone Y no hay ningún problema En este caso Se las quitaron ¿Verdad? Pero igual Quien lo vea Se va a dar cuenta De la clase de vehículo Que es Como se darán cuenta Tenemos cámara Ya 360 Espectacular Esta es una de las cámaras laterales Que tenemos el vehículo La diferenciación del vehículo Es diferente Y aquí tenemos las entradas De aire De los intercooler Fantástico El diseño es tremendamente Agresivo En las partes Ojo Tenemos un domo En la tapa Este domo Es para que El carro tenga más presencia Y además Le da más capacidad al motor Y tenemos como distintivo También Este emblema Que tenemos al costado Que obviamente nos dice Que es M Cromado Con un detalle Que lo hace diferenciarse De cualquier otro El aro Hace parte del paquete Estuve buscando la referencia Y me encontré Que no la encuentro En el catálogo Normal de BM Porque es del paquete Design ¿Verdad? Los discos son enormes Como se darán cuenta Y los pistones Son enormes Los de frenado Las mordazas Que también le dicen Espectacular Como complemento Tenemos el retrovisor Negro brillante Le dicen Swartz En alemán Buenísimo Tenemos la iluminación Por debajo Apertura y cierre Sin llave La llave Vamos a buscar la llave Vamos a buscar Es que no sé Si la tienen acá Empiezo por la llave La llave era de la época Muy de la época Si antes no cambiaban Esa época menos Aquí la tienen ¿Ok? Encendido Sin llave Obviamente Tenemos La moldura lateral Cambia Se vuelve mucho más deportiva ¿Verdad? Y para quien pregunta Que porque esto Tiene otro color O color diferenciado Es porque es un protector Porque la rueda delantera Cuando precisamente Tiene esa posición Lanza piedras Y golpea Esto es para evitar Que golpee Si se pone mi amarilla La cambian No hay ningún problema ¿Ok? El diseño Recuerdo la época En que Mercedes Benz Perdón Sacó el primer Coupé cuatro puertas Fue una sorpresa Para todos Un invento de Mercedes Que terminó siendo Un total éxito Ese éxito Lo copió BMW Pero lo manejó Lo elevó A un SUV Y nos sacó Esta sorpresa Un Coupé Entonces dijimos ¿Cómo Coupé? ¿Por qué Coupé? Por esta caída Que inicia en el centro De la carrocería Y viene y cae Y forma este diseño Tan espectacular Este vehículo Lejos de las críticas Que tuvo inicialmente El récord de venta Lo dijo todo Fue un éxito A tal punto Que al día de hoy En el 2019 Todas las marcas Lo están copiando Sorpresa Mercedes Benz Criticó muchísimo Cuando este vehículo Salió Y terminó haciendo lo mismo Audi Todos lo están haciendo hoy Resulta que el diseño A pesar de sus limitaciones De altura En el techo trasero Y algunos detalles más No importó Sigue siendo un éxito Y tienen razón Porque es que el diseño Es absolutamente espectacular Esta parte Ya este vehículo Viene con un alerón trasero Muy lindo En carbono Un acabado espectacular La compuerta trasera Ya aquí estamos En un X6 Es fácil de distinguir Obviamente nos dan El emblema M Para que se distinga Muchísimo Si tuviera las franjas Se le verían En la parte trasera Las franjas M En los colores distintivos De azules y rojo Y cambia Obviamente El difusor trasero En un negro brillante Muy bonito Y cuatro escapes No se esperaba menos Para un vehículo Con semejante potencia Aquí tenemos Los sensores de parqueo Ok Vamos a empezar Por la parte trasera Ok Es en este caso Un vehículo normal La parte trasera No cambia mucho Ok Tenemos Aquí la bandequita Unos rieles de amarre Estos rieles Son muy importantes Les recuerdo Porque estos rieles Solamente se levantan Y se mueven Hundiendo un botón De acá arriba Cuando lo quieran mover Lo hacen acá Y si lo quieren retirar Simplemente lo llevan Hasta esta línea Y lo retiran Vuelven y lo ponen Y eso es todo Tenemos Acá no hay rueda de repuesto Algo que me gusta mucho De BMW Es que no tiene Ese palito horrible Que le ponen a los demás Tiene una especie De amortiguador Muy bueno Solo se levanta Y eso es todo Esto lo tiene Desde que la compraron La herramienta Otra herramienta Y eso es todo Tenemos que cargar Con el compresor Y el kit Para despinchar El vehículo La bandeja Como se darán cuenta Es fácil de volver A poner en su sitio Y aquí tenemos El botón Para apertura y cierre Les quiero enseñar Este vehículo Por dentro Porque es algo Muy espectacular Y muy especial Entonces empezamos Los detalles Empiezan a surgir En esta puerta Negro brillante Recuerden que el negro brillante Que cuidaron En este caso Me sorprende Me imagino que es la posición Que está impecable Aluminio satinado Muy lindo Costuras rojas En contraste Demasiado lindas Y detalles muy especiales También abajo Una gran capacidad Para guardar objetos Eso está bastante bien Y una botonería Muy BMW Muy normal Me parece que eso Si ya lo conocemos Exageradamente bien Ok Que más tenemos Cuando ingresamos Unas sillas deportivas Y sabemos que es deportivas Porque acuerden Tenemos El extensor de muslos Manual Que para nosotros Que somos bajitos No es muy buena idea Y tenemos adicional a eso Unos apoyos laterales Bastante Bastante importantes Un aspecto a tener en cuenta Es que estos plásticos Por lo menos en esta época Eran muy sonoros Tienen un traqueteo Pero era normal en esta época Que sonaran Las memorias Y las sillas eléctricas Claramente marcadas Siempre M Nos va a recordar En todas partes De que se trata Entonces aquí tenemos El emblema Una ingreso Una moldura de ingreso En aluminio Muy bonita Con los colores M El pedal Los pedales No son con acero Pero si el del pie de apoyo Con algo muy especial El carro Y aquí entra en detalles Por ejemplo Como este detalle en piel Tenemos piel 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 por todas Esto está lleno de piel Entonces se hacen Unos contrastes Absolutamente espectacular Como cosa particular Tenemos el Head Hat Display Aquí El diseño Pues obviamente De la época Pero súper útil Lo muestra el kilometraje Lo muestra un montón De cositas muy interesantes Que vale la pena Como resaltar en el vehículo Como les dije El encendido es sin llave Aquí lo tenemos Y miren que se acomoda Apenas enciendo el vehículo El sonido es buenísimo Ok Voy a apagar nuevamente Para que no tener Problemas de sonido Aquí Ok Tenemos un timón M De tres radios Con levas En aluminio Satinado Y de buen tamaño Giran con el volante Ya lo normal Tenemos el encendido De luces automático La palanca Para lo que nosotros Manejemos De las direccionales Limpiabrisas Que también son automáticos Y aquí tenemos El timón eléctrico ¿Verdad? Esta es la palanquita De timón eléctrico Altura y profundidad Los relojes Los relojes Son dos relojes Análogos Con el emblema M En la parte De revoluciones Se ve bastante bien Un parlante acá Uno de bajos Y la pantalla Curiosamente Se trata de una pantalla Grande De pantalla de vida Muy bonita El contraste de techo Aquí el contraste Entre negros Rojos Es muy patente Y el blanco Y lo va a hacer Bastante, bastante bien La posición de la silla Es muy buena Es bastante bien Y vamos a invitar A nuestro camarógrafo Que se vaya para el lado Derecho Para acabar de mostrar El resto del vehículo ¿Ok? Tenemos Como les comenté Un detalle especial Lo primero que vamos a encontrar Además del contraste De colores Que es bastante fantástico Y la pintura Es esta plaqueta Esto es lo que hace Diferente a este vehículo Dice X6M Design Edition Y el número del que se trata Uno de cien Esto es lo que hace Realmente la diferencia Les recuerdo Para los que buscan Comerir la guantera Mucha gente lo busca por acá Es este botón Que está bien escondido Y el que no sepa Donde está Va a ser difícil Que lo encuentre Y se abre la guantera Aún así Se ve pequeña Pero tiene una buena capacidad De interior Es bastante, bastante buena Detalles Costuras Aluminio La piel Estos detalles de apoyo De los Muy acertados Aunque creo Que una persona más larga Que yo No va a apoyar aquí bien Porque va a quedar por fuera Tenemos El piano black Piano black Que le dicen ellos Y la palanca M Muy bonita Ya la conocemos Bastante bien Ok El freno de mano No es eléctrico Y tenemos el auto Que le recuerdo Que es para detenciones temporales En semáforos Que al tenerlo hundido Freno Suelto el pedal Y el carro sigue detenido Me parece excelente Que lo traiga Como siempre Esto es para poner la llave Se supone Nunca la dejo ahí Y nunca la dejo De cargar en el bolsillo O se la entrego a mi ¿Por qué? Porque si me bajo Y le entrego el carro A alguien Resulta que es posible Es posible Que me lleve la llave Y le entregue el vehículo A alguien Y se vaya sin llave Ok El carro La ergonomía El timón es buena Pero el timón es muy grande En esta época Estaba hacían timón muy grande Y me parece a mí Que está un poquito desproporcionado Dada importante Y ahora Si usted no quiere poner la llave acá Si la puede instalar En este sector de acá Si quiere llevarla Transportarla No hay ningún problema La puede llevar En este La inserto Y la puedo llevar ahí La puedo insertar aquí Y eso es todo Y puede encender desde ahí O desde el botón Esa parte si está bastante práctica Y tenemos la guantera Con su división Que tenemos acá Tiene un espacio decente No es grande Es decente Y con el sistema de telefonía Que pues ya no se utiliza Para absolutamente nada Y aún así Al día de hoy Lo siguen instalando Y no sé por qué insisten En el tema La piel es bastante buena Efectivamente Y tiene estos detalles horizontales En rojo Con la cabecera Marcada en M Y sus costuras rojas Claro que se ve imponente Y se ve absolutamente Espectacular El zoomrof No es de muy buen tamaño Porque resulta que Obviamente el diseño Del carro no permite Tener un zoomrof más grande O por lo menos en esa época Porque ahora Si ya lo adecuaron Muchísimo mejor Es eléctrico Deslizable longitudinalmente Y elevable la colita Este vehículo Trae la calefacción De las sillas Ok Tenemos En esta pantalla Importantísimo En los menús Tenemos CD DVD Recuerden que el DVD Se cancela De acuerdo a que Si arranco El va a dejar de funcionar La telefonía Que es obvio El Bluetooth Para nuestra música Y los ajustes Del vehículo En los cuales Aquí me va Voy a manejar La parte El G-Hab Display La conducción M Y los idiomas Sonido Velocidad Climatización La luz interior La ambiental El bloqueo de puertas La tapa del baúl Ah les recuerdo Es un tip importante Muy importante A ver si lo logra ver Por la cámara Ojalá no esté parpadeando Ni tenga puntos negros Este el diseño Es la compuerta Aquí está la colita Del carro Mostrando la puerta Yo puedo decir A la altura Que quiero que abra la puerta Si quiero poner un límite A la altura De esa compuerta Si quiero que sea a la mitad Lo señalo aquí Si quiero que sea La apertura total Lo señalo ahí Y lo grabo Buenísimo Me parece el tema Que lo pueda controlar Desde ahí Ok Vamos atrás Volvemos atrás al menú Y tenemos información Del vehículo Y en este caso CD multimedia Pero como les dije Aquí hay un CD puesto Recuerden Si hay un buen equipo De sonido Y tiene CD Es el mejor sonido Que usted puede obtener Igual Puede tener otro tipo De sonido O DVD Perfecto Los voy a invitar En la plaza trasera Ah perdón Perdón Algo importante La cámara Aquí podemos modular La cámara De una vez Con un botón No necesariamente Debo de poner La reversa Yo puedo instalarla Con este botoncito En caso de que Y aquí la tenemos En la pantalla Dividida La tengo En estos momentos En la delantera Vamos a la área trasera Y vamos a conocer Este vehículo Ok En el área trasera Al abrir la puerta Encontramos que El ángulo de apertura No es tan bueno Como quisiéramos Y la boca de entrada No es tan bueno Y además Tenemos esto ¿Verdad? Recuerden A partir de acá Este montante baja Y vamos a tener que tener Un poco de precaución Esto lo corrige Con una banqueta O silla Muy sentada Muy baja Si se dan cuenta El ángulo No es plano Como normalmente es Sino que cae Para que obviamente Cuando estemos sentados Ganemos altura Entonces vamos a ingresar Al vehículo Y nos vamos a dar cuenta Que tenemos una plaqueta M En la pura entrada Siempre nos recuerdan Y aquí en el costado Tiene algo muy particular Miren que tiene una especie Como de bandejita Para guardar objetos No sé que quisiera poner yo ahí Pero se lo hicieron ahí No sé Extraño Ok La altura El carro es alta Es considerable Ingresamos a él Y encontramos varias cosas Número uno Al ser profunda La parte de la silla Tiene Si tiene una ventaja Porque se siente Más cómoda Y gano Un poco de altura Como se darán cuenta Bueno Aplastando un poco mi gorra Quedó a cinco dedos Yo mido uno 67 Así que una persona Un poco más alta Va a quedar un poquito Más ajustada En la distancia de rodillas No se va a tener Ningún problema En el acabado interior Tenemos El piano lac Muy bonito Muy bonito Con el aluminio Combina demasiado Y las costuras rojas Se ve espectacular Sus parlantes Con sus decoraciones También muy lindo Y eso está bastante bien Un vehículo Con cuatro zonas Espectacular ¿Por qué? Porque además Tiene la función automática Y es individual Para los dos de atrás Cada quien escoge su temperatura Y deciden incluso Los dos En qué temperatura Desean estar Y no importa Qué temperatura Está siendo afuera Aquí se mantiene estable Eso es muy bueno Porque tu organismo No está modificándose En temperaturas Permanentemente A mí me gusta un montón Este vehículo Tiene algo muy especial Y son las pantallas traseras BMW Me encantan A mucha gente le gusta Ya se utiliza mucho Lo que es la tableta En este caso Son unas tabletas Muy bonitas Me gustan montones El techo es en negro Y tiene un ganchito Aquí atrás En el cual es para Cositas Que yo quiera colgar De acá Tenemos la silla Del espaldar Muy cómodo Es algo rígida La silla Dicen que muchas veces Es mejor rígida Que blanda Porque es más descansado Un apoyo a brazos Con una altura perfecta El apoyo a brazos De este lado Perfecta Y eso se trata Porque me amarro De manera perfecta Algo muy útil En un vehículo Que no tiene agarradera acá Y asumo Por qué no se la ponen Porque si ya la altura es baja Al poner una agarradera Pues quizás me golpeen ella Entonces Algo que hace Es modularlo también Que yo me pueda agarrar Porque recuerden Que eso es un súper deportivo En SUV Y nos va a hacer Fuerzas que Bastante importantes Ok Un posavasos Algo pequeño No No es pequeño Está normal Lo que pasa es que Tiene unas cositas Para amarrar la botella Entonces Se ve pequeño Pero está bastante bien No tenemos bodega Simplemente es eso El túnel No es casi No hay casi túnel Eso me llama poderosamente La atención ¿Verdad? Y es plano Y es largo Eso me gusta Conectores tenemos para Dos No tenemos tomas USB Si tenemos un espacio Profundísimo Para guardar cosas Acá se pueden guardar cosas Incluso se pueden llegar a perder Se mete un smartphone Y se me olvida No lo vuelvo a encontrar Pero está bastante bien Ok Aquí tengo un problema gravísimo En la silla de la mitad Yo no entro Así que Es para un niño pequeño La silla es dura El espaldar es duro Supremamente incómodo Y cero apoyo lateral Viajes cortos O una persona muy pequeña Y que se aguante un ratito Nada más Digamos que es un carro De cinco pasajeros Para cuatro Hasta ahí llegó No hay nada más Hemos terminado Hemos terminado Nuestro video de detalle De tan fabuloso X6 Súper comprable Súper coleccionable Detalles increíbles Potencia increíble Distinción Y verse diferente Porque definitivamente Son solamente 100 personas A las que han accesado A este vehículo Porque la totalidad Se vendió ¿Cuánto van a subsistir Con el tiempo? Quien sabe Lo que si sé Es que los que queden con ellos Van a quedar con una gran pieza De colección Les recuerdo Que este vehículo Lo tenemos en nuestro portal www.artesanoscarclub.com Les recuerdo Que nosotros no publicamos Cantidad de vehículos Solo publicamos Los mejores vehículos Y este es un buen ejemplar De ello Así como los bellos ejemplares Que han visto Aquí saltando En esta belleza De sitio Que la hemos pasado Y nos han tratado Súper genial Ahora les voy a Les van a presentar Un poquito Quiero que compartir La información que me han entregado Que me pareció fantástica De como nosotros Y ustedes Pueden tranquilamente Venir a hacer Este deporte Y quizás Se termine enamorando De él Hemos disfrutado mucho Nuestra X6 Nos ha parecido Fantástica Definitivamente Los motores V8 Usted los tiene Que conducir Los tiene que tener Definitivamente Son motores De sensaciones increíbles De potencias increíbles Las entregas son fantásticas Y se disfrutan un montón Valen cada centavo Muchas gracias Por seguirnos Les recuerdo Nuestras redes sociales Instagram Facebook Los comentarios Son extremadamente Importantes Para nosotros Lo es todo Para nosotros Ahí donde nosotros Les respondemos Las preguntas Dos cositas Que se me iban olvidando Esta pieza es plástica Los guardabarros delanteros Y este carro Tiene servo al cierre Solo la ponemos Y se acaba de cerrar Recuerden que no son Muy fanáticos del tema Pero si lo tiene Nada que hacer Ahí lo tiene Muchas gracias por seguirnos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!